a continuación en el taller de Jesús el carpintero mire lo que dice la palabra del señor jeremías capítulo 29 versículos 11 al 14 pero yo le voy a leer en la biblia nueva traducción viviente escogí esta biblia porque me parece más fácil de entender, más explicada en otras palabras leí esta biblia y sentí más bonito leerla y dice así, ponga mucha atención verso 11 los planes que tengo para ustedes dice el señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza verso 12 en esos días cuando oren los escucharé verso 13 si me buscan de todo corazón podrán encontrarme verso 14 si me encontrarán dice el señor pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar puede tomar su asiento en esta noche al mensaje le titulé Simeón la promesa de Dios y su fe piense en esto vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a descubrir a una persona como usted y como yo y vamos a descubrir la promesa que Dios le hizo y vamos a descubrir la confianza que tuvo Simeón en lo que Dios le dijo hay cosas que a veces nosotros no descubrimos no meditamos volvemos una vez más a Jeremías capítulo 29 y yo quiero preguntarles creemos a la palabra de Dios será que Dios merece que le creamos fíjese dice el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los hebreos sin fe es imposible agradar a Dios si no hay confianza en que Dios es real en primer lugar tú no puedes creer en alguien que no es real lo primero que debemos creer es que Dios existe dice el que cree tiene que saber que Dios existe y no solamente que Dios existe sino que él es galardonador de los que le buscan o sea no solamente que Dios existe no solamente que Dios es bueno sino que nosotros recibimos de sus bendiciones de sus bondades porque pues como se va a creer que ese Dios existe si no tenemos ninguna evidencia y en la palabra que acabamos de leer Dios bueno usted crea la palabra de Dios usted cree en la Biblia la Biblia está diciéndonos o Dios en la Biblia nos está diciendo algo muy especial se lo leo una vez más ponga atención Jeremías capítulo 29 versículo 11 le leo en la Biblia nueva traducción viviente ponga atención decía mi madre pare oreja y dice los planes que tengo para ustedes dice Dios los planes que tengo para ustedes le hablo no le digo de un Dios que es real porque si dijera de un Dios que es real suena como que hay otros y el mismo Jeremías dijo todo lo que hay debajo de la tierra pereza que perezca los dioses debajo de los cielos solamente hay un Dios y en la Biblia en esta hora en esta escritura descubrimos la realidad de Dios que Dios existe alguien pueda decir hermano Rodríguez pero yo siempre he creído que Dios existe pero muchas veces hermanos nos desesperamos cuando tenemos algún problema cuando tenemos alguna necesidad cuando tenemos alguna enfermedad nos desesperamos y como que a veces estamos como si Dios no existiera y Dios quiere que nosotros lo descubramos hoy hoy te habla Dios a ti hoy me habla Dios a mi y Dios dice al hombre Dios dice a la mujer hoy en su palabra los planes que tengo para ti dice Dios yo tengo planes para ti yo soy Dios y existo yo soy real y tengo planes para ti tengo propósitos para ti que dice en la Biblia que ustedes leen en la Reina Valera a ver que dice detente ahí léemelo otra vez mírame y léemelo otra vez hasta que te des cuenta lo que estás leyendo léemelo otra vez porque ya lo estás entendiendo ya no puede leerlo tan fácil le digo que ya no puede leer bien Dios que glorioso es cuando estás a solas y que oyes la voz de Dios yo me gozo en la madrugada solito no hay ni un alma no hay ni una mosca que vuele y no leo esa escritura oigo la voz de Dios que me dice allá en la soledad porque yo tengo planes para ti anda dile a mi pueblo que yo tengo planes para ellos y cuando dice yo tengo planes está diciendo yo soy real yo existo yo no soy un ídolo yo no soy una deidad inventada por los hombres y dice yo tengo planes para ti que planes tendrá para ti hermana que planes tendrá para ti hermano tú y yo no nos conocíamos hace poco verdad por ahí como cuánto hace que llegaste a esta iglesia como cuatro meses no nos conocíamos querías querías conocer este lugar y te has sentido bien verdad te has gozado y mira lo que Dios te dice por eso quiero detenerme quiero olvidarme de la forma de las predicaciones normales y que hasta lo enseñan a uno a predicar en los institutos bíblicos hay libros que te enseñan a predicar para qué sirven los libros y para qué sirven otros hombres que podrán enseñarnos a cómo arreglar un mensaje si lo que necesitamos es conocer al Dios vivo y verdadero y poder experimentar su poder mira que precioso esto es para ti hermano esto es para ti hermana tú que estás aquí en esta noche olvídate de cualquier cosa tú estás aquí para alabar y adorar a Dios y para escuchar su voz dice Dios al hombre a la mujer los planes que tengo para ustedes dice el Señor ay Dios los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo son planes para darles un futuro y una esperanza el que no conoce a este Dios que estamos nosotros descubriendo en la Biblia no tiene un futuro para bien tiene un futuro para mal pero Dios dice yo quiero que me conozca yo quiero que me experimentes hoy yo quiero que mientras estás caminando por esta tierra que hay tanta tristeza y tanto dolor y tanta angustia en esta mañana meditábamos en Job 14 donde dice los días de la vida del hombre son cortos son poquitos y son hastiados de sin sabores son llenos de angustias llenos de tristezas llenos de problemas ahora escucha a Dios diciéndote a ti hermano a ti hermano tomalo para ti si yo te dijera que el día que el día que tocó el Señor mi corazón y lo sentí ese día comencé a experimentar la presencia de Dios y los pocos días y los pocos días que yo estuve en una iglesia como miembro como están ustedes yo no creo que hayan sido cinco meses pronto me corrieron y que bueno que me corrieron porque pude hablar a las gentes por las calles en mi trabajo llegaba en la tarde del trabajo a las tres cuatro de la tarde comía me bañaba tomaba mi Biblia y me salía a hablarle a la gente cuando no entendía la Biblia me acababa de convertir pero yo había tenido una experiencia con el Dios Todopoderoso y Dios me daba palabras con la gente y la gente estaba dispuesta a recibirme y a unos días más ya tenía un grupo de gente ahí pero los días que yo estuve en una iglesia yo aprendí oír la voz de Dios aprendí a oír la voz de Dios por medio del mensaje de la palabra yo no solamente escucho la voz de Dios hoy leyendo en las madrugadas cuando empecé asistir a una iglesia aprendí a oír la voz de Dios por medio del mensaje y había un momento cuando yo estaba escuchando que yo sentía algo como que se me estaba destapando el oído espiritual como que estaba comenzando a entender como que estaba comenzando a recibir algo de parte de Dios y créeme hermano yo no me quedaba ahí en la banca cuando yo empezaba a sentir aquello me venía sin hacer ruido y me encaba ahí en lo que llamamos el altar y levantaba mis brazos y comenzaba a sentir la presencia de Dios y eso era cada noche que estaba yo en el servicio tenía que sentir la invitación de Dios tenía que oír la palabra de Dios en el mensaje y me iba a hincar ahí y le decía aquí estoy Señor es maravilloso cuando tú puedes oír la voz de Dios alguien va a oír la voz de Dios en esta noche alguien va a percibir la voz de Dios en esta noche escuchando la palabra que le estoy leyendo cuando usted no va a pensar que está leyendo algo en la Biblia sino va a sentir que Dios le está hablando a usted directamente dice Jeremías 29 11 los planes que tengo para ustedes dice el Señor mire que todos tomáramos la palabra de Dios tan real como es los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo pues lo malo ya lo traíamos nosotros de todo ahora lo que necesitamos es lo bueno y es lo que Dios quiere que descubramos Dios en varios lugares de la Biblia tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se queja y dice no me solicita quiero ser solicitado llámenme pídanme si me entiendes él quiere ser solicitado él tiene mucho poder para dar y nosotros tenemos muchos problemas y muchas dificultades y muchas tribulaciones para que nos las quite el Señor para que la gloria de Dios se haga presente en nuestra vida y a la gloria de Dios se desaparezca aquello te voy a leer lo que dice el verso 12 esto es para ti hermano esto es para ti hermana recibe lo de su parte yo solo soy el empleado el verso 12 dice el Señor en esos días cuáles días Señor cuando oren los escucharé mira que tremendo primero te dice el Señor quiero que sepas quiero que entiendas quiero que tengas presente que los planes que tengo para ti son planes de hacerte bien que esas palabras las hagas tuyas y que esos días cuando sientes que solo malas noticias tienes porque a como tenemos días así una noticia tras otra una situación tras otra un problema tras otro y puede haber que pasemos días o a pocos semanas y hay veces que hasta meses bajo esa influencia puros problemas puras enfermedades puros dolores que bueno que pudiéramos decir como dijo un profeta que pasaba por situación difícil difícil y veía la situación difícil sobre el pueblo de Israel y decía guardia que de la noche o sea es terrible cuando uno pasa por alguna enfermedad por alguna situación difícil que largas son las noches no sé si usted ha pasado por eso yo tuve una experiencia en un tiempo muy al principio de mi ministerio se me inflamaron las amígdalas o las anginas pero tremendamente tenía un 20% nada más de poder respirar en esos días por tanto que iba a predicar a muchos lugares o yo no sé por qué se me cerró el conducto de la nariz y no podía de pronto no podía respirar y comencé sentir unos dolores de pecho horribles porque tenía solamente el 20% del conducto de la garganta la nariz se cerró por completo el conducto y fui a ver un especialista y me dice eso está muy raro le digo por qué porque los conductos de la nariz están cerrados con algo como si fuera vidrio cerrados cerrados sellados sellados le digo y qué hay que hacer dijo tenemos que taladrar eso y romper eso y hacer algo hermanos estando en esa condición me operaron la nariz me quitaron un pedazo de oreja y me pusieron un puente aquí en el huequito este y así quedó y lo tremendo es que cuando me operaron aquí me sellaron completamente o sea me taladraron abrieron aquel conducto pero lo tuvieron que cerrar porque había que sanar porque lo rasparon y había que sanar aquello me sellaron completamente con algodón y todo bien sellado la nariz y solo me quedé con el 20% de la garganta pues no está mal podía respirar pero cuando yo comía hermanos era un tormento horrible porque la comida iba sellando el conducto y de pronto no podía respirar y con la comida ahí todavía hasta este día yo no puedo dormir boca arriba quedé traumado con eso fue una experiencia horrible y todavía sintiendo como si un tigre te hubiera arañado así porque me rasparon todo ahí y sintiendo aquello que te cortaron que te rasparon por dentro me dijeron los médicos le vamos a dar una medicina lo vamos a inyectar para que no tenga dolor y rápido el señor me dijo diles que no quieres que te pongan ninguna medicina y yo digo será que me imaginé y dijo dios no te imaginaste te estoy hablando diles que no quieres medicina y pues cuando dios habla le digo sabe que no me pongan nada que que si te rompimos ahí te rasgamos ahí y les digo si pero no me pongan nada hermano si tuvieras lloraban los ojos unas lágrimas chorros de lágrimas de dolor y pasé todo un día así ay hermano era terrible y pasé otro día y al tercer día en una madrugada de pronto se empezó a sentir una suavidad acá adentro y empecé a sentir un calorcito y se desapareció todo dolor y me dijo el señor esto lo hice contigo para que les digas a tus hermanos que yo quisiera que yo quisiera estar presente en el dolor de cada uno que entre más me tomen en cuenta con las heridas que tienen en el alma más pronto los voy a atender como los voy a atender si no me dan oportunidad y me dijo el señor yo mismo te dije que no tomaras la medicina porque yo quería ser tu sanador yo quería que experimentaras mi presencia yo quería que sintieras que yo estaba ahí por ti he pasado por experiencias tremendas pero he tenido finales gloriosos y Dios quiere hablar a un corazón en esta noche Dios está hablando con alguien en esta noche y si ponemos atención Dios va a terminar dándonos una bendición extra una bendición especial mira lo que dice aquí Isaías capítulo 29 versículo 12 dijo en esos días cuando estés necesitado cuando estés en tribulación cuando estés en problema cuando ores yo te escucharé verso 13 si me buscan de todo corazón podrán encontrarme el Señor dice quiero hacerme encontrar de ti quiero que me busques de todo corazón quiero que me busques desde lo profundo de tu ser y me vas a encontrar que tremendo Dios está haciendo la invitación a encontrarle dijo un profeta quien me diera donde encontrar a Dios otro dijo oh si Dios descendiera hablando como hombre dijo si Dios inclinara los cielos y bajara y Dios inclinó los cielos y bajó en Cristo Jesús Dios vino a nosotros en la persona de Jesús y estuvo entre nosotros y está ahora en nosotros dale un aplauso al Señor oye lo que dice la palabra de Dios dice el versículo 14 Jeremías 29 14 si me encontrarán dice el Señor asegurándolo testificándolo y dice el Señor si me van a encontrar si van a reaccionar que tienen al único Dios creador de los cielos y de la tierra y él lo asegura y él dice si si me van a encontrar si espera ser encontrado si espera que tú y yo tengamos una relación íntima con el Señor dice el apóstol Pablo que es mejor que es mejor pasar fíjate bien un tiempo de tribulación pero terminar encontrándonos con el Dios todopoderoso en otras palabras dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que si logramos encontrarnos con Dios a solas si logramos tener una experiencia con el poder de Dios eso es más glorioso y que vale la pena pasar por muchas tribulaciones y muchos problemas que con un momentito de la gloria de Dios se sana cualquier cosa que se haya pasado hermanos yo he tenido problemas y tribulaciones te puedo decir hasta ahorita te podría decir yo no he tenido ningún problema con el mundo siendo el mundo que no me quiere a mí porque Cristo dijo el mundo los va a aborrecer así dijo y créeme hermano yo no he tenido ningún problema con el mundo yo he tenido un montón de problemas me han hecho sufrir y me han hecho llorar no los del mundo los hermanos de muchas maneras han querido meterme a la cárcel de por vida supuestamente me secuestraron de parte de los hermanos así me dijeron los mismos que me secuestraron estuve a punto de morir estuve a punto de estar en la cárcel por toda la vida por algo que no cometí porque me querían quitar una iglesia me quitaron la iglesia y se las quemó el Señor ahí está quemada como testimonio pero ningún mundano me ha hecho daño entre los hermanos me han hecho unas tremendas y como dicen en mi tierra a ti te gusta la mala vida como que es suficiente para no querer saber nada de nadie de los hermanos y lo he sentido y de pronto cuando he sentido aquello ya deja los hermanos allá ya mira como te han dejado dice que cuando le preguntaron al Señor oye y esas heridas y esas llagas y ese costado atravesado y el dice me lo hicieron en casa de mis amigos así dice la Biblia cuando a mi el diablo me ha dicho ya aléjate ya apártate olvídate de los hermanos mira como te han hecho me ha dicho el Señor y no te has puesto a pensar en los hermanos Santana que me aman y que están contigo y no te has puesto a pensar en esta otra familia y en aquella otra familia y en aquella otra y en aquel otro hermano y me empieza a pasar delante de mi a cada hermano a cada hermana a cada familia y yo le he dicho Señor por un momento como este donde tú me muestras la lealtad la fidelidad la amistad el amor de estos hermanos que vengan los días que sean los meses que sean un momento de estos en tu presencia cuando me revelas estas cosas vale más que toda una vida en medio de problemas bendito sea el nombre poderoso del Señor como que Dios le está revelando algo a alguien en esta noche yo les digo hermanos aprendamos a leer la Biblia cuando yo leo la Biblia haga de cuenta que abro una puerta que me conduce a vivir con cada personaje de la Biblia en este momento cuando yo leo esa porción parece que se me recorre la cortina y Dios me comienza a hablar directamente y Dios me dice y Dios te dice quiero que te des cuenta que yo si existo quiero que te des cuenta que yo si soy real que no tienes un Dios como los demás que tienes al único Dios y dice Dios te dice a ti el Señor hermano como que aquí muchos van a tener la claridad de la palabra de Dios como que van a sentir que no es Rafael Rodríguez el que les está leyendo la Biblia porque yo no le estoy leyendo la Biblia estoy sirviendo como instrumento para que el mismo Dios le hable a usted y Dios te dice los planes que tengo para ti dice el Señor no dice Rafael Rodríguez dice el Señor eso está escrito son planes para lo bueno y no para lo malo si has pasado muchas cosas malas aprovechate hoy que aquí está el Señor para hacerte experimentar cosas buenas los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo son planes para darles a ustedes un futuro y una esperanza que tengan una razón para vivir que tengan una razón para pasar en medio de luchas pruebas y tribulaciones que importa que haya luchas pruebas y tribulaciones si hay una esperanza si hay una razón que sea más fuerte que lo que estamos viviendo y dice el verso 12 Jeremías 29 12 en esos días ¿cuáles días Señor? cuando oren los escucharé Dios te está diciendo cuando tú realmente te des cuenta que yo soy real cuando tú realmente te des cuenta que yo existo y me hables te voy a oír y Dios no solamente nos escucha sino que nos bendice mi esposa en estos días estaba preparando su oración y quiso buscar el significado de compasión y esto me lo platicó ella cuando veníamos de camino y me dice me quedé sorprendida ¿por qué? le digo porque tuve que hacer una oración sobre la compasión y empecé a buscar el significado bíblico y me di cuenta que compasión quiere decir tener el sentir de lo que le pasa a la persona o sea experimentar lo mismo que le pasa a la persona saber que realmente le pasa y ofrecerle la ayuda y actuar en bien de la persona no solamente conocer su angustia no solamente conocer lo que le pasa no solamente verle sufrir y decir pobrecito me da lástima alguien dijo por ahí en estos días la compasión es para los hombres la lástima es para los animalitos a mi cada palabra de los hermanos me dice muchas cosas y el señor dice yo quiero que ustedes sepan que yo existo que soy real y quiero que sepan que tengo buenos deseos para ustedes no lo oiga no lo tome como que yo le estoy hablando lo que dice la biblia como que yo le estoy leyendo la biblia yo no le estoy leyendo la biblia yo no le quiero leer la biblia yo quiero traerle a usted a que se de cuenta que Dios le está hablando y dice yo tengo planes para bien para ustedes yo quiero que sepan que yo quiero hacerles bien y yo quiero que ustedes sepan dice el señor que cuando oren yo los voy a oír pero Dios no quiere nada más oírnos y jamás nos va a oír nada más Dios va a hacer algo en favor de nosotros un hombre le dijo señor si quieres puedes sanarme y le dijo el señor yo quiero césano así de sencillo ven conmigo Lucas capítulo 2 versículo 22 solo te leo una porción donde dice te voy a leer en la biblia Dios habla hoy y dice llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al señor está hablando de José y María cuando trajeron aquel bebé el bebé más hermoso del mundo trajeron aquel bebé al templo dice para llevar a cabo ese rito donde se le presentaba el bebé al señor una presentación de niños y el niño era Jesús Dios Salvador ahí estaba aquel niño estaba siendo introducido en la iglesia y dice así verso 22 llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al señor venga ahora conmigo a Lucas capítulo 2 versículo 25 solamente al principio le voy a leer en la biblia traducción en lenguaje actual y dice así en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho cuantos de aquí aman a Dios cuantos se gozan en hacer lo que a Dios le agrada cuantos quieren seguir en ese camino hasta que terminemos en el reino de los cielos grávate esto ahí había un anciano común como todos los demás humanamente hablando un hombre común con la diferencia que le gustaba hacer la voluntad de Dios y amaba mucho al señor habrá aquí quien ame mucho al señor y quien se goce en obedecer al señor habrá o no habrá habrá o no habrá si hay entonces lo que sucedió en la vida de Simeón tiene que repetirse en tu vida y tiene que repetirse en mi vida que es lo que tiene que repetirse hermano Rodríguez ahí en el mismo versículo 25 Lucas 2 25 más adelante dice Simeón vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel Simeón vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel que quiere decir Simeón tenía su corazón puesto en que viniera el libertador de Israel ahí estaba su esperanza ahí estaba su visión su deseo era que viniera el Mesías y dice Simeón vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel al final de ese versículo en la Biblia traducción en lenguaje actual dice el Espíritu Santo estaba sobre Simeón Simeón no podía obedecer a Dios sino por el Espíritu nadie puede obedecer a Dios si no es el Espíritu el que lo guía a la obediencia Dios por medio de Ezequiel dijo voy a derramar mi Espíritu sobre sobre ustedes para que puedan obedecer mis mandamientos ahí estaba Simeón y dice obedecía a Dios y amaba mucho a Dios dos cosas obedecía a Dios y amaba mucho a Dios y dice porque el Espíritu estaba sobre pero hay algo muy hermoso que dice que el Espíritu le había dicho algo que le había dicho el Espíritu a Simeón que no vería la muerte antes vendría el ungido del Señor fíjese bien a donde voy a lo que Dios dice a lo que Dios promete aquel hombre recibió de parte de Dios una promesa dice tú vas a ver la salvación de Israel tú vas a ver al Salvador del mundo le hizo Dios le hizo una promesa y aquel ancianito se aferró de la promesa de Dios le pasó lo que le pasó a Abraham a Abraham Dios le dijo yo te voy a ser padre de muchas naciones y la mujer de Abraham no podía tener hijos ya tenía 75 años y no podía concebir no podía salir embarazada y Dios los dejó un tiempo después de darle la promesa los dejó un tiempo y llegó el día cuando ya iban a recibir la promesa de Dios a mí me encanta leer eso y le dice Dios a Ana ya llegó el tiempo de que tengas un hijo le dijo el ángel de esta fecha de hoy en nueve meses vas a arrullar un niño y Sarita preciosa era una ancianita y le dijo Señor a estos pechitos que ya son unas pasitas ya no son unos pechos fuertes que se llenen de leche para nutrir a una criatura ya humanamente Señor ya no hay esperanzas cuando voy a concebir estos pechos ya no se pueden llenar de leche las mujeres saben lo que les digo cuando la mujer da a luz una criatura antes unos días antes comienzan a llenarse los pechos de leche y cuando da a luz hasta sale la lechita pero unos pechos así inflados gordos preciosos y no estoy hablando mal estoy hablando de lo correcto de lo que debe de ser reconocer lo que Dios hace y aquellos pechos están rojitos preciosos llenos de leche y Ana se imaginaba sus pasitas de pechitos ya de ancianita donde Señor donde cuando se van van a llenar estos pechos de leche y el Señor dijo de aquí al tiempo que nace un niño tú vas a estar arrullando a tu hijo y nació Isaac Aleluya aquellos pechos se volvieron a llenar a llenar de leche porque para Dios no hay nada imposible Dios cumplió su promesa Dios cumplió su promesa hubo un momento cuando Abraham ya estaba muy entrado en años muy ancianito y dijo Señor tú me dijiste que me ibas a dar un hijo ya ha pasado el tiempo a poco en cualquier momento me muero será que hago mi testamento y dejo a mi siervo con la herencia y dijo Dios no como si yo te prometí un hijo pero Señor ya casi me muero pues cuando tú ya te sientas como muerto de ahí te voy a dar un hijo y le dio su hijo y le dio nietos yo soy nieto de Abraham ay hermano Rodríguez a poco ustedes hebreo no soy hebreo pero tengo la fe de Abraham tú tienes la fe de Abraham tú eres familia de Abraham la Biblia dice que los de la promesa son los hijos de Abraham y nosotros somos hijos de la promesa porque tenemos la fe de Abraham te acuerdas de Simeón ahí estaba ya muy ancianito pero él tenía relación con Dios y en una de esas el Espíritu le dijo me gusta para que tú veas al Salvador del mundo al Redentor de Israel y aquello se le quedó grabado y este viejito dijo yo no me muero ahorita pero por qué no te mueres ahorita porque yo tengo que hacer algo todavía mientras que no venga el Redentor de Israel yo no me muero pero si ya estás ya casi al pie de la tumba pues estaría al pie de la tumba pero yo no me muero y por qué no porque a mí Dios me dijo que mientras que no vea la redención de Israel yo no me puedo morir mira que tremendo y Dios te dice a ti te acuerdas Jeremías 29 11 dice Dios quiero que sepa que yo tengo planes para ustedes planes de bien y no de mal no importa lo que te esté pasando no importa lo que esté sufriendo esposa mía no importa lo que veamos alrededor no importa lo que tengamos que pasar esto que estamos haciendo aquí es lo más importante Dios tiene pensamientos para nosotros Dios tiene planes para nosotros los planes de Dios para nosotros son de bien no son de mal cuál es tu problema cuál es tu necesidad cuál es tu situación no hay lugar más glorioso para mí que desahogarme aquí en la casa de Dios haciendo lo que tengo que hacer muchas veces me has oído gritar muchas veces me has visto llorar ahí saco todo lo que siento y salgo descansado hay promesas de Dios y en esta noche Dios dice yo tengo pensamientos yo tengo planes para ti mis planes son para hacerte bien cuando tú ores yo te voy a escuchar que precioso y mira lo que dice la palabra de Dios Lucas 2 26 dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón Lucas 2 25 al final el Espíritu Santo estaba sobre Simeón había una relación preciosa entre Simeón y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo verso 26 le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido que tremendo dice la palabra de Dios verso 27 llegó llegó el día que Dios le habló otra vez hermano hermana Dios sigue hablando todavía no creas que Dios hablaba solamente a Pablo no creas que Dios hablaba solamente al viejo Simeón Dios te quiere hablar a ti hoy te está hablando a ti por su palabra al rato que te vas a dormir puedes oír la voz de Dios que te habla yo todavía no me había entregado al Señor y el Señor me habló yo vi un campo iluminado de una manera muy especial y yo no veía la luz que iluminaba aquel campo un campo grandísimo y yo buscaba la luz y no veía la luz y allá a lo lejos había un personaje vestido de blanco como una tela de seda hermosa así y de él era donde salía aquella luz que iluminaba todo y yo todavía no me entregaba al Señor un año antes aproximadamente y de pronto me vi frente de aquel personaje yo lo veía como de unos siete pies de alto no le quiero decir que así está Dios no se me presentó donde yo pudiera entender que estaba hablando Dios conmigo no le vi el rostro era solamente como una tela desde la cabeza así hasta abajo y yo podía ver que se movía la tela aquí en su nariz y en su boca para respirar se hacía para allá y para acá y me hablaba y yo veía como que se movía la tela aquí en su cuerpo cuando respiraba y me miró y me dijo búscame hijo y me encontrarás aproximadamente un año antes que Dios me trajera sus caminos yo tuve una visión de Dios y me dijo búscame hijo y me encontrarás hermano hermana Dios quiere tratar contigo Dios quiere tratar conmigo Él es leal tú tú puedes decir hermano Rodríguez es que usted fue bendecido por Dios yo fui bendecido por Dios para que Dios te bendijera a ti yo no pudiera estar aquí si Dios no me hubiera bendecido pero era un propósito divino para que yo pudiera hacerle de instrumento con otras personas y lo que hizo conmigo lo quiere hacer contigo y aún todavía algo más cuando tú veas a Jesús y puedas tener la revelación escúchame bien cuando leas la Biblia y veas a Jesús en la Biblia y escuches hablar a Jesús en la Biblia Él decía yo soy enviado de mi Padre yo he venido para que ustedes tengan vida y llegó el momento que les dijo a sus discípulos las cosas que yo he hecho ustedes también las harán y dijo aún mayores aún harán más porque el Señor aunque hizo muchos milagros sólo estuvo tres años y medio y si alguno de sus discípulos como Juan iba a durar hasta llegar casi a los cien años cuántas cosas más Dios haría a través de él pero lo más importante es esto que al manifestarse Dios en carne al manifestarse en la persona de Jesús nos está mostrando que lo que Él pudo hacer en Cristo lo puede hacer en ti lo puede hacer en mí lo quiere hacer en cada uno de nosotros seas hombre seas mujer Dios quiere hacer cosas grandes bendito el nombre del Señor mira lo que dice aquí verso 27 ese día quiere decir llegó el día llegó el día de que hermano llegó el día que Simeón estaba esperando Simeón no estaba dispuesto a claudicar Simeón no estaba dispuesto a dejarse vencer Simón dijo yo no me voy a morir si a mí Dios no me muestra al Mesías yo no me muero y Dios no me puede quitar la vida hermano pero si es Dios pero Dios empeño su palabra y Dios le dijo tú no te mueres hasta que veas al Salvador y hoy Dios te dijo yo tengo planes de bien para ti yo tengo planes dice Dios no de mal para ti yo tengo planes buenos de cosas buenas para tu vida no me diga hermano hermana que usted no ha estado con una situación difícil donde a veces decimos así voy a acabar no vas a acabar así no tienes que acabar así no debes acabar así pero tienes que descubrir a Dios y lo que Dios dice hay que levantarnos hay que ponernos delante de Dios hay que decirle tú dices en tu palabra que tienes planes buenos para mí donde están las cosas buenas señor si solamente cosas malas me han pasado solamente problemas solamente tristezas solamente dificultades solamente tropiezos señor dime dime donde están las cosas buenas señor ya llegan las cosas buenas ya se ve rojo el cielo como que el sol va a salir oh dios aleluya aleluya dice la biblia que llegó el día cual día el día que dios habría de cumplir su promesa con simeón dios promete y dios cumple hermano si tú quieres ármate de valor dios promete y dios cumple hermana si tú quieres ármate de valor y recuérdale a dios y dile señor tú dices esto y tú y tú no eres hombre para que mientas mi hijo de hombre para que te arrepientas hoy puedes recibir la promesa de dios hoy puedes cobrar hermano hermana tu herencia hoy puedes reclamar lo que es tuyo dice así ese día el espíritu santo le ordenó a simón que fuera al templo llegó el día que dios quería pagar llegó el día que dios quería responder y una mañana como esta noche te está llamando a ti llegó el día y una mañana le dijo el espíritu santo que tenía comunicación con simeón en una noche como hoy te dice a ti que tienes comunicación con el espíritu porque tiene que ser el espíritu el que te esté moviendo el que te esté haciendo sentir que dios está tratando contigo llegó el tiempo llegó el día cuando el espíritu santo le habló a simeón y le dijo simeón tienes que ir al templo en este día nada más vete al templo y dice la palabra de dios que simón simeón dice la palabra de dios que simeón del verso 28 al 30 simeón llegó al templo y vio entrar a jose y a maría con aquel niño y apenas vio simeón aquel niño y dijo esta es la redención de israel y lo tomó en sus brazos tomó al señor en sus brazos y en el verso 29 dice ahora dios mío puedes dejarme morir en paz ya cumpliste tu promesa con mis propios ojos he visto al salvador que tremendo cumplió dios porque lo dejó mirar la redención de israel lo dejó mirar al mesías y cumplió simeón porque no se murió hasta ver la promesa cumplida que nos vamos a morir nos vamos a morir pero que no nos muramos esperando que dios cumpla su promesa dios quiere cumplir su promesa una vez cuando mi mujer la acusaron de haber cometido un pecado y ella no lo había cometido y ella se quería ir a su tierra porque se sentía muy triste que pensaban los hermanos que ella había hecho un mal en la iglesia y me dijo yo me voy lejos donde nadie me conozca y yo le dije está bien vete donde nadie te conozca pero no te vayas así reclama la victoria presenta de delante de donde sea y hazles ver que no tienes de que avergonzarte y cuando ya se hayan dado cuenta que no tienes de que avergonzarte vete cuando quieras y vete a donde quieras pero no no te vayas no corras y te vayas a ir enferma y te vayas a ir mal de tu corazón porque después no vas a volver a creer en nadie y a pocos y a poco terminas no creyendo en Dios porque sientes que no te respondió hermano hermana reclama tu herencia reclama lo que el Señor dice que vas a recibir y en cuando lo recibas si quieres muérete pero no te encuentres con Dios en la eternidad como que Dios no estuvo contigo en la tierra y preséntate delante y preséntate delante de Dios hoy mismo si quieres después te mueres y te presentas delante de Él pero no te presentes como que no esperaste como que no cumpliste que cumpla Dios que te muestre Dios tu victoria y muéstrale a Dios tu fidelidad ya no voy a predicar vamos a hablar con Dios en esta noche Dios ha hablado a nuestra vida yo siento que Dios ha estado haciendo algo muy especial Dios 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 Gracias.